Se que no merezco tu perdón Ya no se si vuelve contigo Porque me esta doli y no me esta riendo El corazón en pedazos Tengo una bomba sobre mi Ya no se que hacer Me duele tanto De nada te he dejado No se porque yo Menos hice ilusiones De que tu y yo Llevamos de la pareja para siempre Pero todo se ilusionó Se explotó como una carcomanía Que ya no se quita por siempre Entonces porque Me hice el amor contigo Fue tan bonito cuando estoy yo Tuvimos clases de respetativas Pero ya todo se vació Te necesito la verdad Porque sigo llorando Muy fuerte por ti La verdad no ha sido tanto Amor que he tenido con otras Porque no sueño Si tu no estas Me hace falta No se que hacer porque Termine contigo Nos terminamos peleando Pero fue tan bonito Pero fue tan bonito cuando tu y yo Hicimos el amor Pero fue tan feo cuando yo Definitivamente Determinablemente Te dije que yo no quise Estar contigo Hasta que tuviste la mentira Me duele tanto Ya no hablo contigo No se cuando Volveras a verme Porque las pesadillas Tres Que tu ya no estes conmigo El edificio ya no es parte de mi El miembro ya no se contrajo Y entonces porque yo Mi situación es que tu y yo Íbamos a estar juntos Y nos terminamos estimando la verdad Me haces falta Tus besos Tu corazón Es como una coraza Me traeré tanto Como si fuera un Jaguar No se que haré Porque me hace falta tus besos No se porque yo dije De que tarde Yo nunca cumplí Lo que yo te prometí Erraste eso con sentimientos Creo que nunca fue nada Cuando volvieras Creo que ya nunca Te mando un mensaje Pero a ti no se te ocurre Ni hablame Ni decirme donde estas Porque ahora no es con ese cabrón En Medellín ya me he enterado Que no te hace feliz Al igual que yo Yo quizás Que estuvieras otra vez conmigo Pero nada se lo obliga a la noche Que tu y yo te oímos Seamos como Dodo West End No se porque yo me enamoré de ti Nos terminamos peleando Y discutiendo fuertemente Hasta que tu ya no me hablas Ya no me describes Cuáles son tus oraciones Para mi Me hable tanto Que el todo no fue El amor Que yo te toque Estoy en mi cama Y mi amor Pensándote A veces A veces Que viviéndose contigo Mas es tanta falta Quise volver Porque no soy nada Sin tus besos Porque ya no aproveché En que tu estudiabas conmigo Y divertiéramos El sentimiento Yo lo quebré Te lo quebré Te lo quebré Te lo quebré